¿Qué pasa compitruenos? Continuamos con los leaks y las filtraciones. Hoy tenemos cositas bastante interesantes, de hecho son cositas de los Pokémon bosses, o más bien Pokémon dominantes, que es como se llaman. Tenemos cositas de Team Star, hay cositas, os van a flipar porque creo que están bastante bien, así que sin más dilación, vamos a darle caña. Lo primero es que los Starts de sexta generación vuelven en Pokémon Escalata y Pokémon Púrpura. Por fin Greninja aparecerá, tenía muchas ganas, ya ha pasado bastante tiempo sin verle en Espada y Escudo, y la verdad que se agradece. Dice aquí que vendrán vía Home, ya sabéis que Pokémon Home tarda un poco en aparecer en los juegos, siempre la compatibilidad se retrasa un poquito, y también dicen que no dijeron específicamente Delfox, pero sería muy raro que estuvieran dos Starters y no el tercero. Así que siendo vía Home, yo apostaría porque obviamente están los tres, ¿vale? Y esto es muy, pero que muy buena noticia. Seguimos, parece ser que se confirma el tipo del Pokémon Merluza, que ya sabéis que se filtró esta imagen, y dicen que es tipo Agua Psíquico, es decir, una especie de contraparte de Vasculegion, que es como Agua Fantasma, pues algo así, no es oficial que sea una contraparte ni nada por el estilo, pero para que me entendáis, básicamente, pobrecito, contra Vasculegion este no va a tener mucho que hacer, la verdad. Ojo a esto, compañeros, porque esto es brutal. Lista de los Pokémon Bosses, de los Pokémon Dominantes, que se llaman aquí, en lo que serían unas pistas, ¿vale? En japonés, que las he traducido aquí al inglés, pero yo os las he traducido al español, y os he puesto unas imágenes de los que yo creo que pueden ser estos bosses, ¿vale? Aquí lo tenéis, de hecho lo voy a mover un poquito, ahí está. Tenemos aquí las traducciones, que serían Acantilado Pedregoso, que este ya sabemos que es el cangrejo, ¿vale? El que se ha hecho oficial de Pokémon. Luego tenemos el Acero Acechante, que a priori, al ser de acero, estamos hablando del gusano, que ya se vio en un tráiler, una imagen ahí, del gusano arrasando, parece ser que ese sería el Acero Acechante. Luego tenemos el Cielo Basto, que parece ser que va a ser un Pokémon con forma de grulla. La verdad que tiene pinta de que este Pokémon va a ser bastante imponente, bastante grande. Porque al fin y al cabo es un dominante, ¿vale? Así que obviamente es grande. Luego tenemos el Falso Dragón o Dinosaurio, que en este caso son dos Pokémon, porque ya nos lo dijeron por ahí en una filtración. Sería el Pokémon Sushi, que es Aguadragón, y el Maestro de Sushi, el Sushi Master, que serían dos bosses juntos o algo así por el estilo. Algo así salió en la filtración. Así que en este caso serían los dos juntos. Uno, Dragón Puro, y el otro, Dragón Agua. O era Agua Puro, no me acuerdo. No recuerdo el Sushi Master, creo que era Agua Puro, de hecho. No lo sé. Luego, por último, tendríamos Suciedad o Sacudidas de Tierra, que en este caso a mí se me ha ido un poco la cabeza. Parece ser que tenemos un tipo Roca, un tipo Dragón, un tipo Volador, un tipo Acero, os recuerdo que el gusano es tipo Acero, y un tipo Tierra, pero para mí el gusano es casi el de las Sacudidas de Tierra, por lo que se vio en el tráiler. Entonces es como que me explota la cabeza. Pero aquí he puesto como suposición que sería la evolución de Gooper, ¿vale? Que la verdad que esta evolución, o sea, esto son todos fanarts, ¿vale? Pero es que este fanart me hace mucha gracia, sinceramente. Me recuerda al perro de Shin-chan, sinceramente. A Nevado, es que es casi igual, tío. Es brutal, sinceramente. Otra posibilidad para el boss de Tierra sería un Pokémon completamente nuevo. Ya sabéis que todavía no tenemos toda la información al 100% del juego, y según nos dijo Reader, tendríamos que esperar a noviembre para ver tres Pokémon completamente nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor hay Pokémon que aún se están guardando y que no quieren liquear, porque él dijo, yo he liqueado o he tiseado uno de ellos, pero veréis los tres para entonces, para cuando salga el juego en noviembre. Así que, chicos, mucho hype. A lo mejor ese Pokémon boss que falta no es la evolución de Gooper, sino que es otro, no lo sé. Pero tengo unas ganas increíbles de verlo. Seguimos y vamos con este tuit de Centro Leaks que es brutal, hermanos. Fijaos, parece ser que hay un entrenador especial para casi cada tipo. Solo hay un tipo que no tiene entrenador especial, pero que sí que tienes un Pokémon boss, que sería el de tipo Roca, ¿vale? Que lo dice aquí. Tenemos los líderes de gimnasio. Planta, Bicho, Normal, Fantasma, Hielo, Agua, Psíquico y Eléctrico. Me gusta. No quiere decir que este sea el orden, ¿vale? Sabemos que el de planta es el primero por el tráiler, pero no sabemos realmente el orden final. Luego tendrías, pues obviamente, el Elite Four, el, ¿cómo se dice en español? El alto mando, que es volador, dragón, tierra y acero. Ojito, esta combinación de tipos que es brutal, ¿vale? Tienes que prepararte con eléctricos para el volador y tienes tierra, o rocas, pero luego tienes el tierra. El acero también te fastidia las rocas. Cuidado, ¿eh? Porque este Elite Four puede ser bastante dura. Y por último, los Team Star, los jefes, que ya se saben los tipos. Son Hada, Siniestro, Veneno, Fuego y Lucha. O sea que, compañeros, vamos a tener enfrentamientos contra casi todos los tipos del juego. Y esto me parece brutal, me parece una idea increíble, compañeros. No sé si a lo mejor hay un boss final del Team Star que sea tipo Roca o el campeón tiene solo Pokémon de tipo Roca. Lo dudo, realmente el campeón tendrá variedad y supongo que si hay un campeón del Team Star también tendrá variedad. Yo creo que serán ya equipos muy serios competitivamente. Y esto me gusta una barbaridad, compañeros. Os lo digo en serio. Vamos con el Team Star. Vamos a seguir con estas estrellas del equipo que nuestro amigo Riddler puso este tuit, ¿vale? Primero puso una constelación donde se veían aquí unos nombres de cinco estrellas, cinco puntos, y dejó unos nombres, ¿vale? Estos son los bosses del Team Star. ¿Por qué lo sabemos? Porque puso esto de aquí. Una de las estrellas es esto, que básicamente es Melo, ¿vale? O se llama Melo, creo, ¿no? O Mela, no me acuerdo. Pues la que ya se ha filtrado, pues obviamente se está refiriendo a ella. Y básicamente Centro Leaks ya ha sacado dónde están las bases de todos los miembros del Team Star. Una estaría aquí, que es el de lucha. Otra estaría aquí, que es el de fuego. Este es el de veneno. El de siniestro. Y el de hada. Hermanos, tenemos ya todo casi de dónde está el Team Star, dónde vamos a tener que ir. Brutal. Me apetece una locura. Ya sabéis que este mapa está en HD y se puede ver dónde está todo, ¿vale? Así que, bueno, ya ha salido todo. Y compañeros, vamos con la última noticia del día, que esto es una barbaridad. O sea, esto no tiene ningún tipo de sentido. Ojito a este tuit, compañeros. Nuestro amigo Riddler nos pregunta quién es o son falsos. ¿Qué quiere decir esto? Pues se está refiriendo a quiénes son robots, quiénes son humanoides, quiénes son inventados. Algo así cuadra en esta pregunta. Y la pregunta es, ¿cuáles son de estos? Tenemos al profesor Asada, al profesor Turo, al hijo de ambos o de uno de ellos, según la versión, y a la que sería la presidenta de la liga Pokémon. ¿Cuál creéis que es? Bueno, pues luego puso otro tuit diciendo que si nos fijamos en los ojos, la respuesta es bastante clara. Y hermanos, si nos fijamos en los ojos, la única que tiene algo raro es nuestra amiga, la presidenta. Hola, puedes hacerte grande. Gracias. Fijaos. ¿Qué narices son estos rombos? O bueno, rombos no son rombos. Estos cuadrados, más bien, en los ojos. Son como muy raros, ¿no? De hecho, podrían ser algo robótico, algo extraño. Además de color amarillo. ¿What? Si en teoría el ojo es azul. No sé, compañeros. Yo es eso por un lado. Por otro lado, podríamos tener a este chico, porque ya sabéis que si os fijáis en los ojos y en la ceja, tenéis marcas de los dos padres, que serían las cejas de Turo y las pestañas de Sada. A lo mejor se está refiriendo a que es un humano creado. A mí me pega que sea el hijo, pero no sé. Yo lo dejo ahí y que cada uno lo asimile. Dejadme en los comentarios qué creéis que es el personaje fake, robótico, no lo sé. Lo que sea. Dejadme en los comentarios. Y ya estaría, compañeros. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Reventad el botón de like, como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.